Los abogados de Neymar consiguieron en un tribunal de Brasil un habeas corpus, un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos, por lo que no podrá ser procesado o detenido luego de ser acusado de evasión fiscal. Un Tribunal Federal Regional de Brasil suspendió el procedimiento criminal investigativo en el cual la Fiscalía le ofreció un acuerdo a la estrella del PSG para evitar llegar al banquillo de los acusados, pero la Corte consideró que no hay suficientes pruebas para que el Ministerio Público ofrezca el convenio con el jugador. Neymar fue acusado por no pagar impuestos entre 2011 y 2013 por dinero que recibió del Barcelona, por lo que fue multado con 36 millones de dólares, mismos que consiguió rebajar, pero en 2020 logró suspender el pago de la multa hasta que el caso sea cerrado. Ya que nos encontraste, no olvides que Telemundo y Peacock son la casa exclusiva en español de la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022. Desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre, el Mundial lo es todo por Telemundo y Peacock. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!